Vamos, Ingeniero Pagán, en su condición de director de la OISO, quisiéramos saber en esta ocasión la visita al Padre Fantino que usted está haciendo aquí en Montenegro. Esta es una visita ya rutinaria, yo siempre vengo a supervisar la obra, los informes que me dan los supervisores, yo lo leo, lo analizo, lo pondero, pero a mí me gusta supervisar directamente lo que estoy haciendo y enterarme por mi propia gestión que yo hago para esos fines. Hoy mismo nos damos cuenta que el hospital está totalmente terminado, ya está en un proceso de equipamiento, lo acaban de comprobar la gente que hicimos el recorrido. Todas las áreas están dentro de los parámetros que exige el Ministerio de Salud Pública con la nueva normativa que fue asesorada por la OPS y la OMS. Este hospital está a la vanguardia a nivel mundial, es un hospital que tiene una infraestructura como se requiere actualmente. Este es un hospital que no tiene que envidiarle a ningún otro hospital. Dentro de la cuenca del Caribe, este hospital está al frente de prácticamente todos esos hospitales públicos que hay. Entonces nosotros nos sentimos muy incontentos porque el hospital ya finalmente terminó, se está equipando, el Servicio Nacional de Salud está dentro del hospital trabajando y equipando el hospital como debe ser con los equipos de última tecnología como lo están haciendo. El doctor está aquí, que es el que dirige el hospital, su personal médico está aquí. O sea, el hospital tiene, prácticamente lo vamos a poner en operación la próxima semana. La compañía me puede decir que lo reciba hoy, no se lo reciba hoy. La compañía después que me entrega el hospital tiene que permanecer aquí unos tres meses. Su equipo, no todo el equipo, lógico, pero su equipo para cualquier detallito que es un hospital que va a comenzar a operar nuevo. Entonces puede cualquier eventualidad resolverse de inmediato. Después que pase ese proceso que nosotros recibimos de lo contrario, no. No, señor. Lo puedo ver nítido, completamente terminado y no se lo recibo todavía a la compañía hasta que no esté funcionando a plenitud. Ingeniero Hugo, que es de parte de la mano de obra dominicana porque se utilizó más del 80% en el haitiano. ¿Qué política mantiene? Mire, escúcheme a mí lo que le voy a decir. Este fue un hospital que se asignó de la manera más transparente mediante un proceso de sorteo. Participaron muchos ingenieros. Entre ellos aquí fue una arquitecta o ingeniero que ganó este proyecto. Y ella tiene un contrato con la OISOE que nos pasó el Ministerio de Salud Pública. Entonces es un contrato con lo cual nosotros tenemos que respetar. Es un contrato que tiene unos términos de referencia, unos términos de punto de vista jurídico que uno no puede violar. Ese contratista tiene su derecho. Ahora bien, en cuanto a la obra haitiana, creo que debieron haber contratado si era que lo habían. Un 80% se dijo, un 80% la... No, ese dato realmente te voy a hablar con franqueza, yo no lo tengo exactamente. Discriminó la compañía. No, ese no es el tema, ese no, por ahí no. No hay discriminación de nada aquí, dime tú ahora. ¿Me estás metiendo en rojo? Sí, me estás metiendo.